Un día eterno, donde tú no estabas aquí Un día bello, donde no pude vivir Porque tú, porque tú, porque tú mujer parte de mí Eres porque tú te fuiste, te fuiste de aquí Llegué Y cada hora que pasa, no dejo de pensar ¿Qué hubiera pasado si te hubiera abandonado al fin? Estribillo Ahora el que sufre soy yo Por la perdida de tu amor Ahora entiende por favor Cuánto yo te quería mi amor Y aquí estoy otra vez recitando esta canción de amor Para ti Para ti La noche se acerca para cubrir mi ser Una tormenta me matará hasta que vuelva a ver Por dos Ah, otra vez repito La noche se acerca para cubrir mi ser Una tormenta me matará hasta que vuelva a ver Estribillo Y aquí estoy otra vez Ahora el que sufre soy yo Ahora que entiende por favor Cuánto yo te quería vos Nosotros Y con nosotros con el primo Ceuta es mi última canción Que te dedico a vos Sole Aunque el culo no te lo hice El racinante me dejó loco Por la perdida de tu amor Me hago una paja Y la largo en el balcón Y pinto el techo de blanco Y porque ahora el que sufre Soy yo Oh, la droga me pegó